Este sábado a las 8 y 10 de la noche, la comunidad solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para auxiliar a Mario Duarte de 64 años, quien había sufrido un accidente al resbalar por unas escaleras cayendo de un segundo piso en la calle 30, número 14A96, barrio Villa del Prado. Según testigos, al momento de llegar los bomberos, para prestar la asistencia, Mario Duarte estaba sentado con una herida de consideración en la cabeza. Según el comandante de bomberos en San Gil, Mario Duarte de Profesión Vigilante y Soltero, se encontraba con vida, siendo remitido en la ambulancia al hospital en donde murió minutos después al presentar paro cardiorespiratorio y trauma creanoencefálico severo. Un señor de 64 años que, según las informaciones que tenemos en aparente estado de ablicoramiento, subiendo hacia su residencia en la calle 30 con carrera 14A, lamentablemente se cae de una baranda hacia el piso, causándole un trauma cráneoencefálico severo y finalmente lo auxilian hacia el hospital regional de San Gil, donde desafortunadamente fallece por las lesiones que tenía este individuo. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional San Gil, para su respectiva investigación.